Hola, ¿qué tal? Soy Diana. Hoy vamos a hacer un entrenamiento enfocado al tren inferior. La rutina va a constar de 7 ejercicios que realizaremos durante 30 segundos y vamos a descansar 30 segundos más. Todo esto lo haremos durante 3 vueltas. Si estás listo, vamos a empezar. Empezamos con el primer ejercicio. Nos colocamos con los pies juntos, flexionamos rodillas y bajamos todo el cuerpo. Separamos los pies, hacemos el mismo ejercicio. Juntamos, abajo. Separamos, abajo, arriba. Eso es. Recuerda, son 30 segundos. Entre más rápido trabajes, mejor se verá el resultado. Separamos y juntamos. Separamos y juntamos. Descansamos 30 segundos. Muy bien. Antes de empezar con la rutina, puedes hacer un calentamiento previo de unos 5-10 minutos bastará. para poder ejecutar mejor los ejercicios. Vamos, 10 segundos más. El siguiente ejercicio nos podemos apoyar de la pared. Vamos a hacer desplante al piso, patada. Desplante, patada. Vamos, vamos. Eso. Desplante. Desplante al piso, patada. Si te puedes apoyar de una silla, es mejor para que mantengas el equilibrio. Vamos, vamos. 3 segundos más. Y alto. En el siguiente ejercicio trabajaremos el otro lado. Igual puedes apoyarte de una silla. Vamos a hidratarnos un poco. 10 segundos más. Nos colocamos en posición y empezamos. Recuerda apoyar bien los pies sobre el piso para que tengas mayor estabilidad. 10 segundos más. 10 segundos más. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y descansamos. Aflojamos un poquito las piernas. 10 segundos más. 10 segundos más. Apenas estamos empezando a calentar. 15 segundos más de descanso. Ok. Siguiente ejercicio. Desplazamos una pierna. Tocamos la punta contraria. Del otro lado igual. Si tú quieres, lo puedes hacer con un pequeño brinco. Si no puedes dar saltos, no hay problema. Solamente desplázate sin brincar. Y alto. Y alto. Y alto. Vamos, vamos. Vamos. Aflojando un poquito las piernas. Y alto. Vamos. Vamos. Vamos aflojando un poquito las piernas. Muy bien. Muy bien. Siguiente ejercicio también lo puedes trabajar con una silla para apoyarte o sin apoyo. Y empezamos con patadas laterales. Vamos. 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 Solo un lado. Eso. Flexiono. Estiro. Flexiono. Estiro. Flexiono. Eso. Solamente un lado. Apoya bien tu planta del pie. muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Vamos, vamos. Descansamos. 30 segundos y nos vamos al otro lado. ¿Cómo va sintiendo la rutina? cien segundos más recuerda apoyar siempre bien el pie que está sobre el piso para que te dé mayor estabilidad y empezamos en dos segundos vamos si tú le quieres apoyar de una silla lo harías con una mano aquí vamos quince segundos más eso últimas, últimas y descansamos muy bien como vamos aflojando las piernas vamos por el último ejercicio nos hidratamos un poquito de nuevo entre más intensidad le agregues a tus ejercicios más motivación para la pérdida de grasa habrá recuerda solo 30 segundos nos separamos piernas flexiono y arriba la cadera arriba la cadera eso flexiono y arriba la cadera eso no despegues tus plantas de los pies vamos, vamos diez segundos más muy bien muy bien último ejercicio últimos segundos también vamos y descanso muy bien, muy bien aflojamos un poquito los pies nos recuperamos y vamos por la segunda vuelta quince segundos más nos preparamos juntamos pies y abajo separo bajo separo bajo separo vamos, vamos diez segundos más diez segundos más y alto eso es muy bien seguimos con los desplantes recuerda que te puedes apoyar en quince segundos aflojamos bien para evitar lesiones aflojamos que nuestro cuerpo no se quede estático y empezamos bajo patada bajo patada apoya bien tu planta de los pies eso es diez segundos más diez segundos más alto alto ok como vas sintiendo tus piernas vamos aflojando no nos dejamos de mover recuerda vamos por el otro lado mismo ejercicio abajo y patada aflojamos aflojamos ok listo empezamos empezamos patada patada eso fíjate bien en el movimiento bajo patada 5 segundos más vamos última y descansamos aflojamos un poquito las piernas ok apenas estamos empezando a calentar 15 segundos más de descanso ok siguiente ejercicio desplazamos una pierna tocamos la punta contraria del medio al lado igual si tú quieres lo puedes hacer con un pequeño brinco si no puedes dar saltos no hay problema solamente desplázate sin brincar y alto muy bien muy bien vamos a la mitad vamos con las patadas eso es listo un 5 y empezamos con patadas flexión estiro regreso apóyate si te cuesta mucho trabajo eso la patada es lateral como si estuvieras empujando una puerta 5 vamos vamos última más y high relajamos un poquito relajamos un poquito las piernas y vamos con las patadas laterales y lado derecho nos mantenemos en movimiento respiramos respiramos profundo inhalamos y empezamos vamos vamos últimos segundos aguanta 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 eso es no dejes de patear alto bien vamos por el último ejercicio de la segunda vuelta vamos un poquito de agua y no nos dejamos de mover aunque sea caminando nos movemos de un lado a otro listo 5 segundos tomamos la posición apoyamos todos con rodillas y solo cadera arriba bajamos cadera arriba eso arriba abajo arriba eso 15 segundos más ya sentiste como te quema la parte de adelante de tu pierna vamos vamos eso última alto muy bien vamos por una última vuelta está tirando ok aflojamos vamos con todo en esta última 5 preparamos 10 juntos paso separo punto punto abro punto abro vamos vamos lo más rápido que puede y es la última punto abro punto abro vamos 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 con teo 5 segundos no ganas y descansamos dejamos despejamos ok preparado 10 segundos más dejamos de mover nos listo empezamos con los desplantes vamos bajo bajo patas bajo patas patas eso vamos 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 últimos últimos vamos Nos vamos y alto. Descansamos. Tomamos un respiro. Inhala profundo. Soltamos el aire. Inhalamos. Exhalamos. 10 segundos para el próximo. Listo. Preparamos y empezamos. Abajo, patada. Bajo, patada. Eso es. Lleva tu ritmo. No pares, no pares. Último. Última ronda, último segundo. Vamos, no pares. Y último. Eso, muy bien. Un traguito de agua. Bueno. Aflojamos un poquito. Vamos con los desplazamientos laterales. Recuerda que si no puedes brincar, aunque te desplazes de un lado a otro, está bien. Vamos. Último segundo. Y alto. Eso es. Inclocamos piernas. Atrás. Enfrente. Arriba. Eso es. Vamos con las patadas. Nos acomodamos. Y listo. Ah. Recuerda apoyarte bien. Vamos, vamos. Diez segundos más. Vamos con todo. No te detengas. Y última. Eso. Último traguito de agua. Vamos por esos dos últimos ejercicios. Tomamos aire. Lo soltamos. Inhalamos. Exhalamos. Último segundo. Nos acomodamos y... Vamos. Vamos, vamos. Controla tu movimiento. Una manera intensa, pero controlada. Últimos segundos. ¿Cómo vamos? Últimos, últimos. Y alto. Muy bien. Treinta segundos. Últimos treinta segundos de descanso. Nos preparamos. Últimos. Relajados. En este lugar. Empezamos en cinco. Y empezamos. Abajo, cadera. Abajo, cadera. Arriba. Abajo, cadera. Y arriba. Eso es. Veinte segundos. Últimos veinte segundos de la rutina. Vamos, vamos. Tú puedes. Ya llegaste hasta acá. Ok, últimos segundos. Últimos. Aguanta, aguanta. Tres, dos, uno. Y... Alto. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el entrenamiento. Y verás que irás mejorando conforme lo vayas practicando. Yo te espero en la siguiente rutina. Y nos vemos. Gracias.